Música Realmente es algo totalmente positivo porque la ciudad ha crecido tanto pese a los reordenamientos urbanos y a las cosas que se han implementado a los efectos de que no crezca tanto a nivel constructivo esto es un servicio más para los profesionales que en vez de tener que estar yendo a forma particular a las diferentes oficinas de venta tienen un lugar donde está concentrado una serie de proveedores proveedores de madera, proveedores de aluminio, proveedores de placares proveedores de bañeras, proveedores que agilizan un poco en estos momentos donde el profesional está con trabajo y con una necesidad de poner nuevos productos en el mercado hoy el profesional tiene que ser mucho más exigente tiene que ser exigente porque el producto que tiene que poner él es su vidriera, es su forma de que se vende el profesional que no usa buenos productos a la larga la corta su cliente se lo terminan recriminando porque no ha tenido el vuelo necesario como para poder mostrarse y esa muestra se da con la elección de los productos un profesional no solamente está en el diseño sino en la elección de los materiales que lo tienen que acompañar La ciudad de Rosario, estoy hablando desde el punto de vista profesional, personal la ciudad de Rosario está completa en lo que respecta a Cantri Cerrado me parece que bien la posición de que se limiten ya, que se habilite todo lo que ya está en marcha pero que no haya nuevos emprendimientos con respecto a Cantri dado que el uso del suelo en la ciudad de Rosario ya está totalmente restringido si hay que prever algo hay que preverlo fuera de Rosario lo que sí, no hay que olvidarse que la ciudad está creciendo la ciudad está en el día a día permanente y hay que pensarla también con rever las ordenanzas sobre el reordenamiento hay que ver si realmente ese reordenamiento es realmente lo que la ciudad necesita hay que ver realmente si no es un problema más de transporte que de reordenamiento hay que ver si desde el punto de vista gremial de la institución en cuanto nos afecta que la ciudad o las ciudades se hagan de frente al reordenamiento no digo dejar de lado la parte de reordenamiento en lugares donde no existen pero cuando una ciudad está en constante crecimiento hay que ver y hay que juntarse con todos los sectores de la comunidad a los efectos de poder generar la política y sobre todo que las políticas están generadas con la producción y no tiene que ser unilateral desde el punto de vista del político que cree que es el que va a venir a salvar a la ciudad no, la ciudad creo que se salva entre todos y se tiene que hacer una consulta, una interconsulta con los diferentes organismos diferentes entes que conforman la misma no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina